Mirá las calles del barrio, acá están las calles del barrio, con todas las cloacas inundadas, mirá como corre el agua Mirá allá, el chico tratando de hacer una zanja en la casa para que salga el agua, porque la cloaca está totalmente inundada ¿Qué? ¿Algo qué? ¿Viste? No sé ni para dónde pasar Mirá la casa esta, mirá la casa adentro No, lo que sucedió ayer, que con la lluvia se produce un reflujo de la cloaca e ingresa al domicilio por las rejillas sean de baños, sean de cocinas, entonces imaginate que teníamos caca dentro de nuestros domicilios En lo personal, es la primera vez en la vida que me pasa, tengo cuatro hijos, cuatro nietos ayer estaba con un nieto, no sabés dónde ponerte, como toda esta gente que está aquí Hay una colocación que se hizo hace dos años, de una cañería de desagüe de cloaca con el diámetro muchísimo menor al que corresponde y eso hace que todo el contenido de la cloaca ingrese a los domicilios propios Imposible vivir, más allá de la anegación de las calles que no se puede transitar No podías salir por la situación que estaba en la calle, totalmente inundada, pero tampoco podías estar dentro de tu casa Ni adentro ni afuera, de ninguna manera Hay gente que lamentablemente me ha sugerido No, lo que pasa es que cuando llueve, acá en este barrio no nos bañamos Esto es un boulevard Es un boulevard que en dos cuadras está el Parque Camet tan promocionado para traer niños, turismo, etc. Era imposible llegar a la calle Beltrán Estamos solo a dos cuadras de la calle Beltrán Y como ven, no es ni un asentamiento, con todo el respeto que me merece la gente los asentamientos Pero el impuesto del agua, de obras sanitarias es alto Así que necesitamos urgente, urgente la reparación de esto Terrible porque se metió en todas las casas Y son una manzana entera, la que quedamos bajo agua Y tenemos agua por lo menos 30 centímetros adentro de la casa ¿Tienen inconvenientes con las cloacas también? También hasta hace poco sí, nos pasó eso también que había salido también Y vinieron a limpiar sí, pero los vecinos mismos tiraron todas las porquerías, tiran todas ahí Así que eso es el problema del desagüe fluvial Que cuando llueve mucho sube toda la... Todo lo que sea basura, todas esas cosas ¿De qué cuadra estamos hablando? Arana, Martínez y Carvallo Sería toda esa manzana Además que las calles no puedes pasar Si vos te ponés a pensar Esto no está así Esto no está así Y a menudo que pasaban los camiones y todo Se fue agravando más Se fue agravando más Y... Se quedan los autos Sí, también se quedan estancados los autos En el verano se quedó un camión Un camión ahí estancado Y tuvimos que ver como para sacarlo ¿Cómo era la situación ayer dentro de su vivienda? Se filtraba el agua Quería salir y no podías porque Era un barrial, era un... No se puede, no ¿Y lo de la cloaca? ¿A través del baño también ingresaba dentro de la vivienda? También, también Es una vergüenza total Yo unas personas capacitadas Y que solamente, con solamente imágenes Pueden ver la calle Que no, llovió mucho nomás ayer Y llovió un par de horas nomás Imagínense en invierno Lo que puede ser esto A mí se me corta el transporte Por el tema de las calles No puedo circular por las calles Y siempre tengo que depender de alguien para que me lleve Es una indignación que estemos pasando esto Viendo tanta autoridad acá en Mar del Plata Ayer el agua cubría toda la calle Cubría toda la calle Y se metía un poco más adentro de las casas Por la esquina esta Quiero alguna respuesta Para las autoridades Que nos vengan en una solución Porque es imposible esto así No podés ni acceder a la calle Y tampoco podés transitar por la vereda No, no puedo, no puedo Incircularmente me tengo que quedar encerrado Particularmente en mi casa Y bueno Soy una persona que anda en la calle solo Y me gusta andar más o menos solo Yo no me gusta perder nada Pero bueno Él va a Inarep Miércoles y viernes Y bueno La combi no entra Por el tema del charco Y no quiere venir a buscarlo Porque tiene miedo de quedarse Encajados en ese charco Y hay que entenderlo El chico de silla de rueda Que tiene que hacer su deporte Va a trabajar Entendés Él trabaja en Inarep Y a mí me da cosa Que él tenga que pedirme ayuda a mí Que soy la mujer Para sacarlo del barro Para pasarle un charco Para pasarlo por arriba de una vereda Que tenemos que andar rompiendo una vereda Que no es de nosotros ¿Entendés? Cuando tenemos una calle A ver Arroyo si puede venir acá a mí Y arreglarlo en las calles Nada más Pido ¿Cuánto hace que ustedes hicieron este reclamo? Y el año pasado lo hicimos Lo hicimos y bueno Tampoco vino por la duda Lo ves todavía el charco ahí Y no se puede pasar Yo voy a comprar acá a la vuelta Y me embarro toda Y Vimos que apenas pudo pasar El camión recolectado de residuos Hay jornadas que directamente No pasa tampoco No, no Hay gente que no pasa Lo único que pasa Es un camión grandote Que te puede dar Te das cuenta Mira la camioneta Como va Te quedas cajado Últimamente ahí adentro Hoy sí Tenía que haber ido Hacerme rehabilitaciones No pude ir Por el tema De que bien se asomó la combi Y como no conocía al chofer Se fue ¿Cuándo tenés que volver a Inarex? El miércoles El miércoles Y el viernes Y bueno Si tengo alguna solución Para estas semanas Lo voy a agradecer Que vengan Que saquen el agua Que dejen secar Que tienen escombros Que relleren algo Que relleren algo